¿Cómo se encuentra el picheo para enfrentar este evento? Bueno, ante todo un saludo a la afición beigolera cubana. El picheo se encuentra primeramente en un buen estado anímico. A nivel de preparación física, trabajamos dos semanas, en donde hicimos énfasis en poner lo mejor posible a los muchachos para que enfrentaran esta competencia en una forma óptima que les permita alcanzar un buen rendimiento. Y en la parte de técnico-táctica, también hicimos ese trabajo durante las dos semanas, donde realizamos tres juegos de preparación, realizamos entre tres y cinco sesiones de bullpen, una sesión de bp live, lanzamiento a larga y corta distancia, el trabajo con las pelotas de distintos pesos, con diana, con receptores, y que nos permitió hacer un trabajo que nos ayudara rápidamente a poner en forma a los muchachos para que enfrenten a esta competencia y les tienen cierto nivel. ¿Cómo está prevista la rotación de picheo? Bueno, la rotación primeramente tenemos a Elis Casanova, que va a lanzar el primer partido, el segundo abridor, Remo Figueredo, el tercer abridor, Wilbert Reina, y el cuarto abridor tenemos a Alejandro Martínez.